El caso de Queen, se muere Freddie Mercury y siguen los tres, sin nadie todavía, hasta finales de noventas, por ahí en noventa y siete ya termina, descansan y regresan por ahí a principios de los dos miles, con un cantante ya también de experiencia y que también alternó con ellos con su agrupación que él tenía que se llama Paul Rogers, pero la agrupación se puso Queen más Paul Rogers, y así quedó giras casi. ¿Paul Rogers es de? El grupo Bad Company se llamaba, Bad Company, también eran de contemporáneos a Queen, entonces para mí estuvo chido eso porque metieron a un cantante que sí convivió con Mercury y con ellos en el tiempo real, pero ahora. ¿Alguien no es morro? ¿Crees que no la puede armar o alguien que le llegue a los tonos? Ah, ahorita, mira, hace cuenta que cuando se sale Paul Rogers, agarran a este muchacho que traen ahorita que se llama Adam Lambert, pero a mí no me gusta, o sea, dicen que tienen los rangos de Freddie y de voz y todo, pero a mí no me gusta, como que le quitó esa autenticidad, digamos, con Paul Rogers hacían una, no una copia de Adam Lambert. No, como si fuera una banda actualizada, con otro cantante, otra voz diferente, pero tocando los temas y se veía perro, y ahora están haciendo con Adam Lambert como una copia de Freddie Mercury, y eso no me gustó a mí. Sí, hay una copia burda porque el vato se viste de mujer, se viste, se sale al escenario con tacones, o sea, como lo que nunca hizo Freddie en vivo, aunque haya sido gay, él nunca hizo ese. Es, 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 es incleyente, señor, acuérdese, ahorita ya son todos incluyentes y asociaciones y andan, más bien, ya cuando le pones esos, esos detallitos que la verdad yo ignoraba, pero pues tú que estás sumergido en ese mundo del tipo de sujeto que está ahorita, pues, ya está, está, no te cuenta cuál es la pinche tendencia, ¿no? Totalmente, ¿no? Lanzando un producto para el mercado tal cual, cabrón, ¿no? Y sin esencias, sin virtudes y denigrando, pues, a uno de los pins, pero cantantes más icónicos de todos los tiempos, cabrón, la neta, Freddie Mercury.